En este programa Fernando Hugo Reportaje por Canal 6 Entrevíos TV, hemos entrevistado varios grupos de gimnasia este año Y cerramos nuevamente este 2022 con una novedad, una linda novedad de un grupo que salió campeón argentino La escuela de gimnasia y ritmos era de General Ramírez, bueno los hemos invitado para que vengan y nos cuenten un poquito Cómo fue ese campeonato, ese certamen en el cual ellos salieron campeones nacionales Y les cuento un poquito cada uno un detalle sobre su actividad dentro de este grupo Saludamos primero a la profesora Julia Suárez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Bueno, me vas a contar un poquito cómo fue toda esta novedad del campeonato argentino Junto con tus alumnos, le vamos a preguntar a cada uno que diga su nombre por lo menos Y ya después vamos directamente, me contás lo que queremos saber, la audiencia quiere saber De esta escuela ganadora, ¿no? Campeona Arrancamos con Bernadita, tu nombre y apellido y cada uno va a decir su nombre Bernadita Retamar Zaira Muller Indiana Shekel Olivia Borger Elena Sofía Sotos Párez Fuerte, fuerte Elena Sofía Sotos Párez Ahora sí Graf Zoe Taut Hiana Bueno Julia, contame un poquito cómo se creó Era y por qué se llama Era O será, o somos, Era No, Era es una diosa griega Sí, sí En realidad se creó, bueno, hace 20 años 20 años Yo soy de Diamante Empecé a trabajar en Ramírez y vi un lindo lugar para trabajar que me abrió sus brazos, digamos ¿Vivís en Diamante? Vivo en Diamante Viví un tiempo en Ramírez y tengo fe que quizás más adelante también pueda instalarme a vivir allá porque es un lugar que me gusta, digamos Y bueno, y el origen del nombre, pensando en todo el nacimiento del deporte, a mí me gustó mucho todo el tema del olimpismo siempre mucho Pensando en Grecia y viendo cómo relacionarlo, bueno, pensé en una diosa griega y bueno, se me ocurrió Era Esta Era y hay otro Eros Sí, hay un montón Hay un montón de parecido Pero sí, era, me gustó el impacto que tenía, digamos Bueno, ¿los chicos saben que viene de griego eso? Supongo Sí, yo se lo he explicado, sí Bueno Julio, contame, entonces ¿Cómo haces? ¿Vos viajás? ¿Cuántas veces va a Ramírez por semana? Todos los días ¿Todos los días? Todos los días Ya sale caro eso, ¿no? Sí Sí ¿Qué va en auto, en colectivo? Sí, en su momento había colectivo, ahora bueno, no en auto Pero eso es secundario ya para mí, digamos Ajá, bueno, bueno ¿Cuántos chicos tenés? ¿A cuántos enseñás? Y actualmente alrededor de 30, por ahí Fue un quiebre que hubo después de la pandemia Fue un nuevo comenzar, digamos ¿Antes tenés más o menos? Sí Y por ahí chicas más grandes también Ahora ya son las mayores del grupo Ajá O sea que antes había muchos, después con la pandemia Y fue empezar de nuevo, sí ¿Y qué? ¿Tuviste mucho tiempo sin trabajar con ellos? Y el primer año de pandemia, no No trabajaba Nada, nada No pude adaptarme mucho a la parte virtual No, no se puede Menos en esta cosa No me parecía Ajá Así que bueno, después volvimos ya el año pasado A medias Un poquito sí, un poquito no Que logramos hacer unos videoclips Una cosa así Acostumbrados al ritmo de la competencia Fue Fue un quiebre bastante importante ¿Tenés mucha competencia? Sí, nos gusta Hemos andado por todos lados Por sudamericanos Por instancias locales No digo, tienen muchas competencias locales, ¿sí? ¿Hay otras chicas, personas, otros grupos así? Sí, 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 seguro ¿Sí? ¿Y el tuyo es más antiguo, hace 20 años que estás? Y de las profes que quedamos, sí Somos de las más antiguas, digamos Ajá Hay una profesora de Paraná También con 20 años Pero bueno, es una... ¿Estás vos sola ahí o estás con otra persona? No, sola Sola, sola En su momento tuve gente que me ayudó Que eran exalumnas también Ajá Recreativa Que es gimnasia aeróbica sin elementos de deportiva, digamos Hacemos gimnasia aeróbica deportiva Que es con elementos de fuerza, flexibilidad, equilibrio Y bueno, hacemos ritmos urbanos también Que eso abarca el reggaetón Y toda la disciplina dentro del hip hop Ajá O sea que... ¿Y en qué área? ¿Cómo es en Mar del Plato? ¿Fueron, cierto? ¿Cómo... ¿Qué son categorías distintas? ¿O con cuántos competiste? Bueno, si ellas, por ejemplo Son la categoría infantil Infantil Sí Infantil Y el otro grupo son... Infantil B vendría a ser Y el otro grupo son infantil A Que son más chicas que no las trajimos hoy Ajá Y bueno, después Baby O sea, son de acá para abajo Sí, de acá para abajo Y... Y bueno, una competencia nacional O sea, con un montón de academias De todo el país, digamos ¿Y cuántas veces ya te presentaste ahí? Este torneo es la primera vez que vamos ¿Fueron y ganaron? Fuimos y ganaron Sí, fuimos a la selectiva primero Que se hizo en Paraná Ajá En esa instancia pasamos al... A la instancia nacional Y bueno, ganamos Fuimos ganando Y ¿Quiénes es esto? Lorena Falcone Es de Buenos Aires Ajá Mirá vos Bueno Vamos a mostrar esto acá Después, bueno En todo caso Lo vamos a... A mostrar de más cerca Dice Campeonato Argentina Baila Danzas Aeróbica Ritmos Mar del Plata 2022 Buenos Aires 26, 27 de noviembre ¿Hace poquito? Sí, hace poquito Mira vos Bueno Describime a cada una de las chicas Vos las conocés a todas Con nombre y apellido Usted vaya levantando la manita Así las cámaras lo va tomando Y describime ¿Qué hacen cada uno? Y después yo voy a hablar Con cada una en especial ¿No es cierto? Pero describí uno Como profesora ¿Qué hacen cada uno? Bueno Bernardita Que tengo acá enfrente ¿Bernadita le levantaron la mano? Eso Ella es del grupo Que antes de la pandemia Ya la tenía Y después, bueno Fue también Un nuevo comienzo Para ella también Ella hace gimnasia aeróbica Hace ritmos urbanos Y hace Que es muy buena flyer Que en el tema de cheerleading Es porrista Cuando la suben a las chicas de arriba Bueno, ella es una flyer Que todavía no No lo hemos podido hacer este año Empezamos en febrero Pero bueno No pudimos concretar esa coreo Digamos ¿Ah, sí? Pero bueno Vamos a ir trabajando En el campeonato queda aquí En esto hicimos ritmos urbanos No hicimos ¿Todos fueron a Mar del Plata? Todos Y un grupo que no pudo venir Ajá Bueno, sí Bueno, Zahira Ella tiene dotes Para gimnasia aeróbica deportiva Aunque no me da bolilla a veces ¡Epa! Pero Hace ritmos urbanos Y hace gimnasia aeróbica también Ajá Indy Bueno, Zahira también La tengo desde antes de la pandemia Indy y Olivia Después de la pandemia Se sumaron Ellas dos Hacen gimnasia aeróbica Hacen ritmos urbanos ¿Cuál de las dos? Las dos ¿Las dos hacen lo mismo? Sí, todas hacen lo mismo El grupo Este es un grupo ganador De ritmos urbanos Describime vos Como maestra cada una A ver Indiana Ella es muy Perseverante Ajá Muy detallista Ella busca Corregir las cosas Y me hace caso Enseguir Ajá A diferencia de algunas Que están para acá No, no No es que no van conmigo Si no Todas las que están acá Son así Ah, pero ya pegaste un palito Por ahí recién Tienen esas categorías Pegaste un palito por ahí, ¿no? No, no, no A Zahira le dijiste Que por ahí no te está Ah, Zahira, sí Pero Zahira Ella ahora está alternada Para la fiesta del deporte También ¿Es buena? Por su progreso, sí Me da vos Muy bien Muy bien ¿Después? Y bueno, Oli Oli, sí, al principio No me daba Oli ya mucho Pero se disciplinó Y ahora es Como me gusta que sean así Un relojito Disciplinada, sí Es que si no, no hay manera No hay manera No hay manera Ajá Bueno, seguimos, seguimos Elena Bueno, Elena es mi hija Ella participa ¿Sale la madre o no? Más o menos ¿Sale más al padre? Eh, usted dice ¿Cómo, cómo? ¿Qué está diciendo? Por la hora apérenle el micrófono Yo ya le aclaré Antes de que empecemos Que le apaguen el micrófono Ella participa en un trío baby De aeróbica deportiva O sea, ella tiene cinco años Son tres nenas de cinco años Que también ganaron allá Ajá Este Y faltaron Después me vas a decir Todo lo que tengas que decir Después me lo decís ¿Qué habla tu mamá ahora? Dale Bueno, después Zoe Que también Zoe La tengo antes de la pandemia También de chiquita Eh, ella Salió en este En este torneo En la instancia de Paraná Eh, bailarina destacada también Ella hace ritmos urbanos Gimnasia aeróbica también Ajá Bueno, y Giana también está alternada Ahora para la fiesta del deporte Eh, ella también hace gimnasia aeróbica Y ritmos urbanos Bueno, cuando vos decís que está alternada ¿Qué quisiera? Eh, fue una mención especial este año por... ¿En dónde? ¿En Ramírez? En Ramírez Ah, para la municipalidad de Ramírez Ajá Ajá Muy bien Bueno Dicho esto ¿Qué quiere agregar antes que abren cada una? Eh, que estoy muy contenta Que nos hayan invitado Porque como le decía anteriormente Nosotros hace 20 años que estamos trabajando Y como que este año se ha hecho un poco más visible el trabajo, digamos Pero venimos trabajando ya hace años Y ganando distintos torneos Distintas, como le explicaba, sudamericanas ¿Qué otra cosa? ¿Como esta o superior a esta has ganado? Y sí, superior a esta hemos ganado torneos sudamericanos Sudamericanos Y hemos podido ir a Florianópolis Ah, Florianópolis Y participar allá también ¿A Brasil? A Brasil ¿Cuántos chicos fueron a la Florianópolis? 30 ¿30? No, no, no recuerdo ahora Porque eso fue ya hace un tiempo atrás Pero bueno, la verdad que estoy muy agradecida con el grupo de padres Que sin ellos muchas cosas no hubiesen sido posibles Después de la pandemia como que fue muy difícil volver a empezar Pero bueno, ellos se pusieron la 10 Y bueno, trabajan para que puedan viajar Para que, bueno, y ahora estamos pensando que posiblemente Podamos viajar a Uruguay Porque esto nos clasificó a un torneo en Uruguay En Uruguay ¿Qué viene después? No, y después no sé ¿Por qué hay algo otro sudamericano? ¿Alguna cosa? Y bueno, vamos a ir viendo distintas opciones este año Bueno, dicho esto, arrancamos con Bernadita Retamarda Así que, contame, ¿empezaste a los cuántos años? Eh, 4 o 5 más o menos 4 o 5 años ¿Y ahora tenés cuánto? 12 12 años, bueno Ah, te estaba elogiando acá la maestra, la profesora No tenés, la tienes para arriba Sí, sí La hacen de goma, sí Sí, sí, no tiene miedo ¿No tenés miedo? No ¿Hay otro que sí tiene miedo? ¿Hay otro que tiene miedo? Sí, seguro Es una cuestión de confianza y de, sí ¿Nunca te caíste? No ¿Nunca? Nunca, mira, bueno Muy bien Contame, ¿qué es lo que más te gusta de todo este grupo? De este baile, de esta escuela Lo que más me gusta es que todas son muy compañeras Y que si las vas a necesitar, van a estar ahí Ah, buenas compañeras, mira vos Muy bien, muy bien ¿Y cuántas veces vas por semana a practicar? Dos veces a la semana Dos veces, ¿qué días? Lunes y miércoles Lunes y miércoles, ¿de qué hora a qué hora? Desde las dos de la tarde hasta las tres de la tarde De dos a tres de la tarde ¿Todos van al colegio a la mañana? Sí Ajá, bueno, y afuera de eso vos hacés algo en tu casa, practicás? Sí Sí, no estás muy convencida, no mucho Bueno, y vos fuiste también a Mar de Plata Sí ¿Con quién fuiste? Con mi mamá, mi papá y mi hermano Ajá, ¿ya conocías a Mar de Plata? No Ah, la pegaste doble ahí Sí ¿Te gustó Mar de Plata? Sí Lindo, ¿no? Sí Bueno, ¿qué pensás hacer en el futuro? ¿Vas a ser una bailarina internacional? Seguir bailando ¿Seguir bailando? Va, seguir bailando Ajá ¿Qué ritmo te gusta más que otro? Urbano Urbano O sea que hay urbano, ¿qué más? Urbana Urbano, ¿qué otro ritmo dan? Gimnasia aeróbica 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 Y reggaetón Reggaetón La maestra enseña reggaetón ¿Quién de ustedes baila reggaetón? Bueno, ¿baila reggaetón? Todas Todas bailan reggaetón Pero mira vos, qué bonito Muy bien Sí Bueno, sigamos Obviamente dentro de los parámetros de una escuela de gimnasia O sea, en música se edita Los movimientos se chequean, obviamente O sea, no es por ahí lo que ven en la tele No, no es lo mismo No, no, es una escuela Entonces yo me aboco que sea acorde a la edad de ellos ¿Son todas chicas? Son todas Sí, tenemos un chico que también participa Pero bueno, no pudo venir ahora Ajá ¿Ese también fue a Mar del Plata? Sí, fue a Mar del Plata ¿Un chico? ¿Entre tantos chicas? Sí He tenido, sí, algunos varones Pero Más difícil, ¿no? Sí, es más difícil Bueno Zaira Miller Contame la historia de tu vida No, yo empecé Cinco Siete años creo Por ahí Ajá Y bueno, y ahora tengo diez Ahora tenés diez Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de bailar? Que si tenemos alguna duda Nos lo explica la profe o alguna de mis compañeras Que son muy compañeras también Ajá Y que nos ayudamos entre todos ¿Pero qué ritmo? ¿Qué ritmo te gusta más bailar? Eh Me da igual todo Pero menos aeróbica Ah Es más difícil Y me cansa más ¿Por qué? ¿Es más difícil? Y es intenso, sí ¿Sí? Cansa, cáncer Sí, tienes que tener Las puntas estiradas Los brazos firmes Ajá Te gansa más Y bueno ¿Todos hacen de martes y jueves? No, martes y miércoles Lunes y miércoles Lunes y miércoles Todos, ¿sí? Ajá Y fuera de eso en tu casa también ¿O no? ¿Practicás? Sí A veces cuando la profe dice que practiquemos No practico Pero a veces sí practico Son una chica muy obediente Me dice la cara Pero ¿Por qué te reís? ¿No es? Sí ¿No es que aclara un poco? A ver, una de esas No, sí Sí practican ellas Aparte, previo a los torneos O a la salida Hacemos doble turno, digamos Ajá Para que alcance Muy bien Bueno ¿Y qué pensás hacer cuando seas más grande? Tenía muchas ideas Pero Supongo que voy a seguir bailando Y no sé Qué va a ser de mi vida Así bailando Ni idea Bueno Bien Por lo menos ya te hago las preguntas ¿Viste? Te va a quedar dando vueltas en la cabeza Ahí pensando con más tiempo Qué se puede hacer en la vida ¿Viste? Por lo menos va a seguir bailando Va a seguir bailando Indiana de Heckel 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 A todos tienen que explicarle cómo se escribe ¿No? Un lío, ¿no? No No J-E-C-K-E-L-N Heckel Bueno Indiana ¿Tenés cuántos años? Tengo 11 años ahora Habría empezado como a los 8, 7 por ahí 7, 8 años Ajá Bueno ¿Y cuál es tu especialidad? Dentro de aeróbica, reggaetón ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y a mí lo que más me gusta vendría a ser urbano Urbano Ajá ¿Qué es lo que viene de ese urbano? Urbano abarca pasos de hip hop Dentro del hip hop estilos de house Estilos de breaking Estilos de locking Son estilos dentro del hip hop Chino básico para mí Ajá Por ahí debe estar la coreo, creo, dando vuelta Bueno Bueno Seguimos Olivia Borget Bueno, yo empecé a los 9 era y ahora tengo 11 9 a los 11 Ajá Ya empezaste más grande que las otras chicas Empezó después de la pandemia, justo Ajá ¿Y qué es lo que más te gusta? Me gusta más reggaetón y urbano Reggaetón y urbano Ajá Bueno ¿Y? Grupo, ¿qué es lo que más te gusta del grupo? Y lo que más me gusta de mi grupo es que siempre puedo compartir momentos re lindos con ellas Ajá ¿Y vas a seguir bailando también con las chicas cuando seas grande? Sí ¿Hasta dónde vas a pensar? ¿Cómo te la soñás? Y no sé ¿Ves algunas películas donde ven ahí las chicas bailando en Nueva York? Ahí en Europa ¿Ah? ¿No? No sé, puede ser ¿Puede ser? Todo puede ser ¿Todo puede ser? Sí, cómo no Soñar no cuesta nada A veces se realiza en los sueños Elena Soto La niña que quiere hablar Hablá, contá todo A ver No le dejo hablar, ¿no? ¿Es peligroso? Poquito Poquito, a ver ¿Cuándo empezaste vos? ¿Cuántos años tenés ahora? Cinco Llegó toñando cinco ¿Cinco? Bueno, sacate los deditos de la boca Sácate Ahí está Ahí te escucho mejor Cinco años ¿Y cuándo empezaste a bailar vos? Ni te acordás, ¿no? No, no sé ¿Naciste bailando con tu mamá? ¿Bailaba con vos en los brazos? ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué baile te gusta? Reggaetón y el trío ¿Reggaetón te gusta? Sí Me gusta más el reggaetón ¿Le podés hacer una demostración acá? No ¿No querés? No Bueno ¿Y vos querés contar algo? ¿Qué querés contarme? Yo te interrumpí Dije, después me vas a contar A ver, ¿qué querés contarle? Nada ¿Sos obediente vos? ¿Eh? ¿Hacés todo lo que dice tu mamá O no, más o menos? ¿No te acordás? ¿No me querés contar? Me dice que vos hablás bastante A ver, contame un poco Decime algo del grupo ¿Te gusta el grupo? ¿Vas a ser profesora de gimnasia Conocés grande? No No No, rotundo No Quiero seguir bailando Y también quiero Ser pintora ¿Ser pintora? Sí ¿Te gusta la pintura? Pinta todo lo que encuentras Así que lo Ah, bueno, ahí está Ya está Pintora Vas a ser pintora Muy bien ¿Qué te gusta? ¿Cuadro o cara? ¿Qué te gusta? ¿Animalito? ¿Qué te gusta pintar? A veces pinto una hoja así nomás Y yo le hago como unos detallitos Ah, bueno Muy bien, muy bien También puedo pintar otras cosas Que sé Que ya están dibujadas Sí, bueno, eso va a venir con tiempo Eso va a venir con tiempo Vos practicame intentando Zoe, graf Bueno, yo también empecé a los 5 años Y ahora tengo 11 Voy a cumplir los 12 en marzo Y eso Ajá ¿Y cuál de los ritmos te gusta más? A mí me gusta más hip hop Todo lo que sea más urbano Todo así como suelto ¿Suelto? Sí Como fristar más Ajá Se tengo que aprender Yo veo ahí la figura Voy a mostrar un poquito la figura Ahí Ajá ¿Qué es eso que viene a ser ahí? Eso es aeróbica ¿Aeróbica? Sí ¿Todos bailan aeróbica? Sí Todas acá Ajá ¿Ese es el grupo actual que ganó ahora? No, ese es un grupo La verdad que es un excelente trabajo A ver, ¿eso? Ese es cheerleading Ese es cheerleading ¿Eso qué es? Cheerleading ¿Cherlén se llama? Sí Cheerleading, sí Es porrista vendría a ser ¿Porrista? Ajá Ese es un grupo 2000 Si no me equivoco 2014 2013 ¿Y con qué ganaron? ¿Con qué ritmo ganaron ahora en el campeonato nacional? Ahora en el campeonato nacional con ritmos urbanos Con el urbano este Urbano Bueno Muy bien Ya Giana ¿No? Giana Taut Yo empecé bailando con 5 años Sí Y ahora ya tengo 10 ¿5? ¿13 tenés? 10 Ah, 10 Ajá ¿Qué tenés una medalla ahí? Sí Estas son las que ganamos en Mar del Plata Ah, mira vos Che ¿Qué dice? A ver, léme Dice Campeonato Argentina Baila Danzas Aeróbicas y Ritmos Ajá Esa medalla es la que salimos en primer puesto Y la otra es la que salimos en cuarto puesto Quinto, digo Ah, así que ganaron un primer puesto ¿Y después qué más? Un quinto puesto Y quinto puesto Con aeróbica Aeróbica Bueno ¿Y qué ganaron? ¿Mucha plata? No 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 Afortunadamente no ¿Qué ganaron? Nunca se gana plata No Hay que poner plata Es por amor, sí Ajá Se gana un esfuerzo ¿Que le dan una medalla? Sí Le dan la mano Un beso en la frente Felicitaciones Una foto y la medalla Una foto y la medalla Pero eso es suficiente Pero sí Los campeones son así No buscan la plata Buscan la fama ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y bueno Y ustedes ya son famosos Ahora son campeonas argentinas Ustedes donde van Ya tienen una chapita Que dice Somos campeonas argentinas Casi nada ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿No? Así es Bueno Contame ¿Algún proyecto futuro? ¿Inmediato? Inmediato, inmediato Vacaciones Vacaciones ahora ¿Hasta cuándo? No Y seguramente vamos a arrancar Ya en febrero Con algo Ajá Pero fuerte Comienza en marzo En marzo Volvemos a trabajar Sí Muy bien Las chicas ¿Cuánto tienen que pagar Para poder ser campeona? Para hacer gimnasia Para poder Usted me está preguntando Una cuota Una cuota Para tener una idea ¿Cuánto cuesta Para un chico Para estudiar? Una cuota De la escuela De gimnasia aeróbica Es de 2.500 pesos 2.500 pesos Mensuales Bueno, muy bien ¿Y te alcanza Para pagar la nafta Todo? Sí Ya a esta altura Eso es secundario Es secundario El plata no importa No, si después de 20 años Uno ya busca Otras cosas Otras cosas Sí Al principio uno Obviamente Que si daría pérdida No seguiría Pero tampoco es lo principal En un principio sí Pero después de 20 años A veces, bueno Hay cosas que uno Deja pasar por alto O no pone tanto en la balanza Porque ya es Es como un hijito La escuela de gimnasia Claro, sí, sí Ya forma parte de tu ADN Ya es parte de Es algo que se hizo Se formó Y bueno Lo más importante Más que los premios Y todo esto Es permanecer Digamos No es fácil Permanecer 20 años Con una misma actividad Y manteniendo Digamos la calidad Ajá Muy bien Bueno Hasta ahora va bien la cosa Ya tenés ¿Cuántos campeonatos Tenés ganado? No, no me acuerdo Ah, ¿Cómo no? No, no me acuerdo Pero no tenés ahí En la pared En tu casa Cuando vos entras Ahí tenés todas las medallas De las copas Y todo No, no, no Están guardados ya Por eso como le digo En un principio Tenían un valor Una copa Un metal Tenía un valor Pero hoy el valor es otro Bueno Capaz que si no No dan nada Pero es lindo Ver que vos llegás a tu casa Y mirás todo lo que vos lograste En tu vida Pero no es físico ¿Cómo que no es físico? Lo veas Ahí es físico Sí, pero para mí no Digamos Eso ya pasó En segundo plano Está bien Son gustos Son gustos En un principio Sí, cuando uno es más joven Digamos recién empieza Busca eso Pero ya con el tiempo Ya con saber Que lo logramos Para mí es suficiente Bueno, pero hay que mostrar las cosas Hay que mostrar La vida es cortita Y hay que mostrar Lo que uno puede hacer O lo hizo Porque eso tiene un valor Para vos Y para la gente también ¿No es cierto? Para tu nena ¿Cuántos chicos tenés? Dos Dos El más grande Es un varón ¿Baila ese? ¿Baila el varón? No, juega al fútbol ¿Ah? ¿Fútbol? Sí No la siguió No lo convenciste No, no, no Está bien Bien En los videos Se ve coordinación Que tienen tanto En coreografía Grupales Como en individuales ¿Qué se luce más grupal, no? O individual Lo que pasa es que individual Solamente hacemos Lo que es gimnasia deportiva Aeróbica deportiva Y eso Bueno No todo el mundo Lo puede hacer Digamos Porque requiere otras cualidades Mucha flexibilidad Fuerza Equilibrio Por ahí es Es más complicado Fuera Los chicos Que se llevan cada uno Una medalla ¿No es cierto? ¿A vos te dieron algo especial? No A mí me dieron una mención De coach destacado Del torneo Digamos Como una mención Para mí Como profe Que no traje No lo traje ¿Es un pergamino? Sí Uno de esos, sí Bueno, viste Viste Ahí va a llegar A tu casa Ahora lo tenés guardado En algún cajón por ahí Sí Qué bonito Qué bonito Bueno ¿Dónde funciona el colegio? La escuela Funciona En el centro empleado De comercio De General Ramírez Ajá Un lugar muy lindo Muy cómodo Y bueno Como digo Que me abrió sus puertas Hace 20 años Siendo que Yo no era de Ramírez Así que bueno Muy agradecidos Con ellos también Bueno ¿Tenés algún Face? ¿Alguna página? Instagram Sí que es Julia Suárez Julia Suárez Julia Suárez Así es Julia Suárez Julia guión bajo Suárez Julia guión bajo Suárez Tiene un montón de Julia Suárez No Pero está el loguito Ese loguito que me acompaña Ah sí Está ahí Con eso te van a encontrar Más fácil Sí me van a encontrar fácil Julia guión bajo Suárez Bueno Y para llamarte por teléfono ¿Alguna cosa Para preguntarte? Mira Tengo una nena Sí Ahí en el Instagram está el número En Instagram está el número Sí Ajá Bueno Más fácil Más fácil encontrarlo por ahí Sí Bien Para el año que viene ¿Algún proyecto? Bueno Y seguir trabajando Y retomar todo lo de Chilín Que quedó colgado este año Porque nos faltó por ahí Un varón Y necesitamos chicos Para que hagan fuerza Para poder levantar a las chicas Ajá Este Bueno Retomar todo eso Y seguir trabajando Con ritmos urbanos Con aeróbica Y Y bueno Ver qué otro torneo Nos espera En qué otro lugar A dónde más podemos ir Bueno Chicos Chicas ¿Alguna cosita que quieran contar Antes de cerrar? Porque ya estamos terminando ¿Sí? ¿A vos querés decir algo? No Creo que no ¿No? No Casi, casi ¿Vos? ¿Tampoco? ¿Por acá? No ¿Vos ya Elena ¿Vos querés comentar algo? No No Después vas a salir A decir un montón de cosas ¿No? Cuando terminemos Bueno Gracias por el bienvenido De Ramir hasta acá Espero que le sirva A hacer conocer Lo que estás haciendo A pesar tu Tu bajo nivel De exposición En los En las medallas Pero bueno Creo que todo esto sirve ¿No es cierto? Para vos Para los chicos Todo sirve Y para Ramir Saber que tiene una escuela Que es campeona nacional Muy bien Hasta pronto Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.